En el reconocimiento de derechos y libertades al conjunto de la población y singularmente a las mujeres de nuestro país, por tanto reivindicar y reconocer esa hoja de ruta y logros que hemos logrado, que han sido muchos y muy importantes, y también lo que nos queda por hacer, que todavía es mucho. Por tanto, yo creo que lo relevante es eso, reivindicar lo hecho y lo que nos queda por hacer al gobierno de coalición progresista. Pues si les queda mucho por hacer es casi para temblar o para salir corriendo sin hacer las maletas. Vamos a ver, concepto Pedro Sánchez de lo que es avanzar en derechos, soltear violadores, abusadores y pederastas, llevamos más de 50, rebajar las penas de esos mismos sujetos despreciables, abusadores, violadores y pederastas, llevamos 500, hemos alcanzado el hito de 500 rebajas de penas. ¿Qué más derechos dice que se han conseguido? Derecho, derecho por lo visto a tener el doble de paro que la Unión Europea y derecho por lo visto, según él, a tener en estos momentos los que más paro, tanto de paro general como de paro juvenil de toda la Unión Europea. Debe ser un derecho, cosas suyas. ¿Qué más derechos tenemos? Bueno, aseguró que iba a proteger a la población vulnerable. Quitando Grecia, los que más poder adquisitivo hemos perdido. Debe ser otro derecho a quedarte pobre. Y dices, ¿qué más derechos tenemos? Y dices, bueno, pues estará refiriendo al tema trans. El tema trans significa que una persona, en vez de ejercer su libertad sexual y su decisión sobre su cuerpo cuando es mayor de edad, la va a poder tomar esa decisión antes de ser mayor de edad. Es decir, en aquel momento en el que tiene más probabilidades de equivocarse. Y además, sin control paterno y muchas veces incluso sin ningún tipo de control judicial. Es decir, que no solamente es que no te den derecho porque ya lo tenías a hacerlo después de la mayoría de edad, sino que se te hace o se te permite o se te incita, luego lo vamos a explicar, a que adoptes o tomes la decisión sobre tu cuerpo en el momento en el que menos información tienes. Eso es un derecho. Eso es violentar tu propio derecho a elegir en plenitud de conocimiento y en plenitud de capacidad. Dice, ¿más derechos? ¿Qué más derechos son los que tenemos en España? No sé si se estará refiriendo a que las niñas, las niñas, en determinada edad aborten. Niñas, niñas. O, no sé si se estará refiriendo, porque dice que todavía le queda camino por recorrer, se estará refiriendo a lo que ha calificado y a lo que ha definido como un derecho Irene Montero, que ha dicho que los menores, y dirán ustedes, no, pero luego, no, uno no hizo ninguna matización. Y dos, es que lo ha pasado por escrito en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Que los menores, los menores, niños, y de hecho separa en el escrito adolescentes del resto de menores. Ergo, se está refiriendo a menores, 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 pero menores de 12 años, de 11, de 10, puedan tener relaciones sexuales con quien quieran, con el mero consentimiento del menor. Eso es un derecho. Eso es violentar tu propia integridad. Porque estás adoptando decisiones sexuales que van a afectar a toda tu vida y lo estás adoptando cuando menos capacidad de decisión tienes. Eso no es dar un derecho. Ese derecho existe en el momento en el que eres mayor de edad. Y te están haciendo tomar esas decisiones cuando no eres mayor de edad. Por lo tanto, están destrozando tu vida sin tener capacidad de saber ni tan siquiera lo que estás haciendo. Sin protección de los padres, sin influencia, sin información de nadie que te la quiera dar para ayudarte. Esos son los derechos que estamos consiguiendo en estos momentos en España. Dices, venga, vamos a por más derechos. ¿Cuál? El de que te pagas una vivienda, vienen unos señores y te la ocupan. Y no hay manera de echarlos. Eso es un derecho. Pero ¿de qué habla este señor? En esta legislatura y lo que estamos viendo bajo su mandato es que quien tiene derechos son los golpistas a ser indultados, los setarras a ser escarcelados, los violadores, pederastas y abusadores a ser escarcelados y salir a la calle. Esos son los derechos que evidentemente no figuran en el catálogo de derechos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas ni de ninguna Constitución. Esos son los derechos que se han conseguido. A que si tú eres un chantajista nacionalista, te puedas ir con los presupuestos al Congreso de los Diputados y sacar todo lo que quieras para ti, en detrimento de todo el resto de españoles. Esos son los derechos. A que si has montado un golpe de Estado, un golpe de Estado separatista, te puedas ir de rositas. Otros derechos, venga, por ejemplo, los vándalos, los que hacen ataques en la calle, los que hacen disturbios, los bestias, ¿vale? Los bestias en la calle han visto rebajada su pena de seis años de media a tres años. Esos son derechos. Que nos diga claramente cuál es el único derecho real de un sujeto que se está protegiendo en estos momentos en España. El suyo al falcón. Fin. Porque todo lo que yo he enumerado es el precio que se está pagando simple y llanamente para que él continúe en el poder. Bendito sea que Dios nos traiga ya lecciones. Empezamos. Carmen Tomás, bienvenida. ¿Te sientes más protegida en tus derechos desde que llegó San Sánchez? Madre mía, protegidísima. No, pero es que tienes toda la razón. O sea, lo grave que nos está pasando es que todo esto que se está haciendo, todas estas burradas que se están haciendo, solo se están haciendo para que Sánchez siga en la Moncloa. O sea, es alucinante que todo un país esté, yo diría, no es que no tengamos más derechos, es que nos están restringiendo los derechos. O sea, es que abortar no es ningún derecho. Totalmente. O sea, es que abortar no es ningún derecho. Que te ocupe en la casa no tiene derecho el delincuente que te la ocupa. El que roba no tiene derecho a robarte y que luego no le caiga nada. O, pues es que ahora casi robar, sale más caro matar una rata que tienes en casa. No sé a quién tienes que llamar entonces para que te mate la rata. No sé, a Yone Belarra o a... Oiga, que vengan las del Ministerio de Igualdad y me quiten las ratas. No sé, o sea, es todo tremendo, pero para mí lo más tremendo es que todo eso sea a mayor gloria de Pedro Sánchez. O sea, que esté destruyendo un país, una cultura, a la infancia, no sé, todo eso solo por seguir la Moncloa. O sea, es alucinante. Rubén Tamboleo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero aquí yo, mira, cojo ese hilo precisamente porque si Pedro Sánchez está haciendo todo eso, yo pregunto, ¿qué propone la derecha en España? Porque es que no oigo nada, o sea, no oigo ni una sola propuesta positiva en una semana en la que precisamente si hablábamos de aborto, de la vida, de los niños y demás, pues hemos conocido desde que está la serie de 1941, que es la serie cuando Franco restituye el Instituto Nacional de Estadística, lo que se podía restituir en ese momento. Tenemos la tasa de natalidad más baja de toda la historia desde 1941, literalmente. Entonces, ¿qué propone la derecha? ¿Qué se propone aquí y qué se propone para dar alternativa? Aquí hace falta una agenda. O sea, que Irene Montero o Pedro Sánchez le queráis echar la culpa a quien le queráis echar la culpa, es verdad, tiene la suya. No, oye, que no, no es que queramos, es que la tienen. Ah, está, vale, está, vale. Ya me dirás tú. Pero ¿quién de los dos aquí en este caso? Los dos. Ah, bueno, vale. Oye, forman parte de un órgano colegiado y eso significa que la responsabilidad es única. Es colegiada. Claro, es colegiada. Y más de Sánchez, porque si Sánchez dice eso no se aprueba y ya te digo yo. Totalmente, porque tiene la mayoría. Claro, pero la agenda es especialmente de Irene Montero, ¿no? En este caso es lo que está haciendo ella. Y además divide una parte de la izquierda. O sea, que eso es una de las cosas. Había una manifestación de terfas, de lo que ellos llaman terfas, en la puerta del Congreso de los Diputados el día que la aprobaron. No sé si fue el miércoles o el jueves, pero estaban allí. Estaban allí. Y eso la derecha tampoco sabe explotarlo. Mientras que la izquierda siempre se dedica a aprovechar las divisiones en la derecha. Bueno, pues ahí hay una serie de cosas. Yo simplemente para empezar me quedo con esas dos. Lo primero, que haría falta una agenda ante los problemas, de lo que se puede considerar una mayoría social, liberal-conservadora, y que luego habría falta explotar esas divisiones que tienen en el otro lado. El centro-derecho es más de votar, más que de enredar en las calles. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero tienes razón, Rubén, que no estaría además que se viese un pelín más. De actividad, clac, 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 por amor de Dios, que ya no es que vayan a encontrar una ideología a la izquierda, es que va a encontrar el sentido común. O sea, nadie en su sano juicio, independientemente de lo que piense, el aborto, se cree que abortar es como quitarte una verruga. No hay nadie en el planeta que pueda pensar eso. No hay nadie en el planeta que pueda pensar que, ¡jo, qué bien, qué cobertura nos han dado a la población vulnerable cuando estamos con los precios con los que estamos! Nadie se puede pensar que es normal que una niña tome sola una decisión de, voy a abortar, con 12 años, con 13 años, pero ¿de qué estamos hablando? O me voy a cambiar el sexo. O me voy a cambiar el sexo. ¿De qué estamos hablando? En el momento, países nada sospechosos como Suecia y Finlandia se han dado cuenta y han echado marcha atrás. En el Reino Unido también están teniendo problemas. Y nos hemos quedado con países bajos. O sea, somos los únicos. Claro, en países bajos, como que eutanasian, que te descuidas y tal, pues tampoco es un país muy recomendable. O Canadá o alguno de esos. Pero la ley trans, en Europa, solamente una parecida a la nuestra, la tiene Países Bajos. Suecia y Finlandia, que tenían una ley de ese tipo, están echando marcha atrás porque ya se están encontrando con casos de niños que ahora no querrían haberlo hecho. Bueno, vamos a empezar con todo esto. Ahí vamos a hablar, efectivamente, de lo que está pasando con la ley trans. El otro día, de hecho, la vice, no sé cómo se denomina, si es vicedecana, creo que era vicedecana, del Colegio de Médicos de España, que, por cierto, hizo una intervención en Antena 3, buenísima, brutal, y ella explicaba que hay ya una federación, una asociación internacional, que engloba, me parece que dijo, a 38.000, 39.000 personas trans que, efectivamente, querrían dar marcha atrás, no pueden, y que, precisamente, lo que están es planteando denuncias por esta historia. Dice, a mí nadie me dijo de qué va esta historia, y esto es irreversible. Especialmente en el caso de las mujeres. Dice, ¿y ahora qué hago? A mí me dijeron que esto era maravilloso, que no había ningún problema, y dice, ¿yo ahora qué hago? De hecho, una de las denuncias que están planteando es, es que, de hecho, cada vez que nosotros íbamos a terapia por el tema sexual, lo que nos decían es, no, no, yo te ayudo a hacer esa transición. En ningún momento les decían, oye, a lo mejor no es la vía, o sea, espérate, toma una decisión tranquila. No, no, directamente, poco menos que que las empujaban a ese proceso. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Dejadme antes de eso, que recuerde, para los que nos están viendo en Televisión en Madrid, pues ya lo saben perfectamente dónde vernos, en TDT, en la televisión normal, Comunidad Valenciana también. Chimo Puig, en nada vas a tener un bloque. El segundo bloque de este programa va destinado a ti y a toda tu familia. No va a poder tener el tamaño equivalente ni a las subvenciones, ni al tamaño de familiares que tienes enchufados, pero bueno, haremos una labor de síntesis, la que tú no haces en el reparto de esas subvenciones a dedo. Vamos a hablar también, y saben perfectamente dónde localizarnos en la Comunidad Valenciana. Para el resto, la fórmula más sencilla en Internet, 24 horas al día, www.districtotv.es. Se pueden descargar la app, que también es una mecánica muy sencilla. Si tienen dispositivos Android, en la tienda de apps de Google Play Store. Si tienen dispositivos iOS, los Mac, los iPhone, etc., en Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV. Ahí ahora acceden al Content App Store de su Smart TV, y para Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store. Y además pueden descargarse esa app en dispositivos con Fire TV Stick compatibles para Google Chromecast, para dispositivos Amazon y para dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar la app. Y déjenme, para que empecemos tomándonos con calma todo lo que podamos, si es que se puede tomar con calma, pues Calplus. Bueno, estamos viviendo unos días, ya lo ven, agitados políticamente, venimos de una pandemia, en mitad de una crisis, y a eso pues hay que sumarle tareas de teletrabajo, atender a los niños los deberes, labores caseras, la compra... Bueno, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el E-triptófano y el E-treonina. Hay una sustancia activa como el E-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Calplus de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver cómo a lo largo de esta semana, uno de los hitos, seguro que Pedro I el histórico ese que dijo yo pasaré la historia por una serie de cuestiones. Bueno, pues me imagino que se debe referir a esto, haber metido una ley trans que va a permitir que un montón de chavales sin tener la edad lógica, es decir, mayoría de edad, sin tener personalidad, sin tener capacidad plena, sin tener capacidad de reflexión, pues puedan, sin embargo, tomar la decisión de transicionar de sexo, de cambiar de sexo. Atención. Votos emitidos 341, sí 196, no 144, abstenciones una. En consecuencia, quedan aprobadas. Muchas gracias, señorías. Pasen muy buena tarde, se levanta la sesión. Gracias. 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 Bueno, pues ahí lo tienen yo. No llego a saber muy bien qué es lo que jalean y de qué es de lo que están orgullosos porque las personas que había ahí trans podían ejercer ese derecho plenamente a partir de la mayoría de edad y yo no he visto allá ningún niño. Entonces, no sé muy bien exactamente qué es lo que están jaleando. Si el hecho de vulnerar la esfera de la infancia de los niños pudiendo meter, ahora vamos a explicar en qué consiste la norma y cuáles son las bombas LAPA que están introducidas porque hay una que es la educativa. Un sistema de adoctrinamiento pensado para las escuelas con lo cual van a poder entrar en una órbita de infancia y empezar a intentar que determinadas personas pues que tengan una tendencia hetero o homosexual en vez de que sean heteros o homosexuales pues van a poder influirles para que hagan esa transición. Y si luego resulta que te has equivocado pues mira, aire. O sea, así de lamentable. Pero luego se lo vamos a explicar. Pero quiero que veamos la reacción de Irene Montero que es, los padres de esto evidentemente son los que son todos los miembros del gobierno es un órgano colegiado y todos los diputados, por cierto lo digo por gente como el señor Emiliano García Paje que luego se le va llenando la boca y sus diputados, los suyos los nueve que tiene por el Partido Socialista que es una federación sentados en el Congreso de los Diputados los nueve votan a favor de todo lo que pasa por ahí. Es decir, que yo estoy muy en contra para intentar ganar mis elecciones autonómicas. Ahora, cuando me siento ahí y me juego los garbanzos de la financiación del partido todo es a por el garbanzo. Pero vamos a escuchar a la que puede ser la autora intelectual por decirlo de alguna manera. Irene Montero. Precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de los niños, niñas y niñas trans de la obligación de hormonarse que es lo que exigimos ahora a las personas adultas trans. Dos años de hormonación y un informe médico que acredite que están enfermos cuando no son personas enfermas y cuando hay muchas personas trans que libremente deciden no hormonarse. Entonces, les pido que dejen de difundir bulos, transfobia y LGTBI-fobia porque se puede dar este debate sin bulos, sin transfobia y sin LGTBI-fobia. ¿Saben cuál es el problema? Que si damos este debate sin sus bulos, sin su transfobia y sin su LGTBI-fobia solamente queda al desnudo que ustedes están siempre en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos LGTBI, en contra de los derechos que hacen nuestra sociedad una sociedad mejor. Bueno, pues vamos a analizar los puntos de esta norma que dice Irene Montero que hace una sociedad mejor. Repito, o sea, la posibilidad de adoptar esa cirugía, de adoptar la hormonación con la mayoría de edad está reconocida en todas partes. Es decir, aquí no estamos hablando de un derecho a ser trans. No es verdad. Estamos hablando de la posibilidad de influir en niños para que sean trans. Es decir, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Porque un niño por debajo de la mayoría de edad evidentemente pensar que tiene capacidad para decidir a futuro sobre algo que va a tener una característica de irreversibilidad muy potente, bueno, pues el que lo quiera decir que lo diga. El otro día había un comentario de un analista, no me acuerdo si era americano, que decía si con 8, 10 o 12 años tuvieses la capacidad de decidir sobre todo, el mundo estaría lleno de piratas y princesas, ¿verdad? Dice, pues gracias a Dios, decía él, a mí no me sacaron un ojo ni me cortaron una pierna para parecer pata a palo. Bueno, pues puede parecer un chiste, pero lo cierto es que estamos trasladando decisiones importantísimas en la vida de una persona que tienen todo el derecho del mundo a tomarlas a la órbita en la cual no pueden tener la seguridad que posiblemente no la tienes nunca de acertar, pero desde luego está claro que ahí es cuando más probabilidades tienes de fallar y se lo estamos llevando a esa esfera. Ellos sabrán por qué y posiblemente analizando la ley entendemos el por qué. Vamos a ver los principales puntos. Autodeterminación de género a partir de 12 años, sin informes ni pruebas, una persona puede hacer un cambio registral oficial de estudiante de género. Está diciendo desde la izquierda. Se habla del tema de hormonación y cirugía y no es verdad que la norma lo regule. Quietos. Ahora se lo explicamos. Dos, si la persona tiene 16 años puede hacer el cambio por sí misma. Si tiene 14 o 16 asistida por tutores. Como pueden ver aquí no aparecen los padres. Si tiene entre 12 y 14 por vía de jurisdicción voluntaria, es decir, se solicita y vía judicial se tramita. ¿Dónde están los padres? Por sí misma asistida por sus tutores. Aquí en este caso sí que entrarían los padres. A partir de ahí entre 12 y 14 atención, jurisdicción voluntaria. ¿Vale? Pero el padre no tiene capacidad permanente aquí si la persona tiene 16 por sí misma. Aquí jurisdicción voluntaria. Cuidado. Aquí si hay un problema con los padres los padres son apartados y se te traslada a la vía de jurisdicción. Por tanto, los padres son borrados de la ecuación. Vayamos al tercer punto. Efectivamente, no se dice nada sobre cirugías y hormonación en menores. Consecuencia, al no haber quedado prohibido se traslada a la normativa de las comunidades autónomas. En estos momentos ya son muchas las comunidades autónomas que están regulando que se puede. Ellos tienen la capacidad sanitaria las comunidades autónomas y a partir de ahí lo están metiendo. Es decir, al no haber eliminado esta posibilidad en 12 años, en 13 años, en 14 años lo han permitido. Por lo tanto, señores de la izquierda dicen ustedes no se dice nada. Perdonen, en las leyes lo no prohibido es admitido. Por tanto, sí se dice. Vamos al siguiente punto. Atención, prohibición de terapias de conversión. Vamos a la siguiente pantalla porque tiene más rasgos característicos de esta norma. Cuidado con estos dos puntos. Impulso a todo el tema LGTBI trans, pero impulso cómo. Dos estrategias, pongan en mente una cuestión. Estamos siempre hablando de más de 12 años. Impulso a través de dos estrategias cuatrianales para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas LGTBI. ¿Y cómo se va a desarrollar? Principalmente a través del siguiente punto. Educación en diversidad e inserción sociolaboral de las personas trans. Contenidos en educación, contenidos sobre diversidad sexoafectiva, sobre diversidad familiar y también para los propios profesores, para los docentes. Vamos, traducido, que entran en los colegios. Entran en los colegios. Repito, no se quiten de la cabeza esa edad de los chavales. 12 años, 13 años, 14 años. Y posteriormente el punto que aclara sobre la famosa historia de si van a poder optar a ese tipo de cirugía de hormonación. Atención sanitaria integral de personas trans. Se solicite a la edad que se solicite. Los servicios sanitarios ofrecerán una atención completamente integral y de calidad. Por lo tanto, vas a poder acceder a esos servicios de hormonación y de cirugía. Repito, a partir de 12 años, si es que una intervención judicial dice, pues chico, me lo están reclamando, lo tengo que autorizar. Bueno, como tú decías, no es una edad en la que uno pueda tomar unas decisiones que le vayan a afectar al resto de su vida. Pero ni siquiera de otro tipo. Por ejemplo, si fuera así que un chaval de 12 años puede tomar una decisión sobre su cambio de sexo, ¿cómo es que no les dejamos votar? ¿No les dejamos conducir? Montar una empresa. Si se tienen que hacer una operación, la tienen que firmar sus padres. Si menores de 12 años, bueno, si te vas de excursión en el colegio tienes que firmar el padre al que le dejas ir de excursión. O sea, cosas, vamos, que es que... Si pueden cambiar de sexo que elijan la comida, ¿no? Todo el día chuches. A años luz de lo que significa cambiar de sexo. O sea, no poder conducir, no poder fumar, no poder nada. O sea, cosas, no puedes comprar alcohol, no puedes... O sea, cosas que dirías, pero es que eso son, bueno, son cosas importantes, pero, joder, cambiar de sexo, o sea, es que me parece alucinante que... Mira, hoy, ya sé que no es representativo un vídeo, una madre, una niña, ya lo sé, que no es, pero esta conversación de una madre con una niña de no tendría cuatro o cinco años, tendría más o menos, y por supuesto le iba dirigiendo toda la conversación. Era, tú, María, a que cuando naciste tú no te sentías, ¿qué te sentías? Y dice, niño, pero ¿cómo se va a sentir una niña de cinco años cuando nació niño? Si acababa de nacer. Y después, a que lo que tú realmente te sientes, o sea, era todo el vídeo es convencer a la niña de que realmente ella nació niño, quiere ser niña, no importa si tienes piglila y pareces una niña, o sea, pero todo dirigido, 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 entonces, de verdad, al final esa niña va a tener un problema, o sea, al final la niña va a tener un problema. No digo que en todos los casos sea así ni todo sea así, pero me parece que un poco va en esta línea, ¿no? En la línea de educar, hombre, educar es una cosa y dirigir es otra, ¿no? Y a mí me parece que aquí está pasando lo mismo que con la ley del solo sí es sí, no se ha hecho caso a los psicólogos, a los psiquiatras, a los colegios de médicos, incluso a muchas asociaciones de personas trans, de personas LGTBI que están diciendo que esto, bueno, feministas, por supuesto, y que esto nos va a traer problemas parecidos en este ámbito a los que hemos tenido con la ley del solo sí es sí. Vamos a ver lo que opinaba Borja Semper sobre este asunto y conectamos con Percival Manglano. Por ejemplo, la ley trans que da respuesta a un fenómeno real que existe en la asociación española y es que hay personas con disforia de género que necesitan ser amparadas por los poderes públicos y esta es nuestra parte de coincidencia con la ley, abre también y legisla de manera chapucera generando posiblemente efectos adversos que además en términos de derecho comparado estamos viendo que está sucediendo en otros países de la Unión Europea que fundamentalmente afectan a los menores y a las menores porque son medidas de tal entidad que no tienen macho atrás no hay posibilidad de decir me he equivocado y gobernar desde la pancarta y con cierta frivolidad perjudica fundamentalmente a nombres con personas y apellidos y nosotros vamos a corregir eso. Percival Manglano ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Percival? Hemos escuchado calificativos por parte de la izquierda bueno por parte de la izquierda incluso contra la propia izquierda porque hay que recordar que dentro del Partido Socialista hay una rama muy potente que no comparte absolutamente para nada este tema de la ley trans pero hemos escuchado descalificaciones de todo estilo por parte de Irene Montero que si transfóbico que si LGTBI fóbico que si homofóbico todo el mundo por lo visto si no coincide con ellos es que odia a alguien es una cosa maravillosa lo digo con toda la ironía porque como todo el mundo sabe el comunismo se ha caracterizado por ser la ideología del amor debe ser amor a la quiebra y amor a la muerte pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuál es la postura que mantiene el Partido Popular y qué es lo que os habéis encontrado estos días con esta tramitación tanto del CSI como con el tema de la ley trans como con el tema del aborto? Bueno si me permites déjame empezar con una anécdota que yo creo que revela hasta qué punto si no lo tenemos claro ya pero una digamos una gota más al vaso que demuestra cómo se les ha ido a la cabeza en gran medida a esta gente de Podemos el jueves el jueves efectivamente se aprueba definitivamente la ley trans en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PP y de otros partidos de la oposición como Vox y Ciudadanos creo también y en las en las tribunas de invitados había activistas trans y uno de ellos cuando se aprueba la ley saca la bandera de Escocia y empieza a agitarla como si fuese una gran victoria y la referencia fuese Escocia cuando hacía un día que la primera ministra de Escocia había tenido que admitir precisamente por la aplicación de la ley trans es decir es que esta gente de verdad que ha perdido la cabeza son incapaces de ver el efecto tan perverso que está teniendo este tipo de leyes en otros países del mundo en este caso en Escocia donde se ha llevado por delante a un gobierno y aún así lo reivindican como si fuese un gran un gran logro en fin bueno la posición del PP ha sido ha estado claramente definida se derogará esta ley en cuanto que en cuanto que llegue el PP al gobierno esto es un ataque a los más vulnerables de la sociedad como son los niños es una barbaridad que a partir de los 12 años puedas cambiar de sexo legalmente con algunas condiciones y a partir de los 16 años libremente es decir sin que te controlen ni tus padres ni nadie más que no haya ningún tipo de tutela médica en fin y además es que llegamos tarde a este debate hay otros países donde han empezado hace años y donde se ha visto los efectos perversos que ha tenido hay un libro maravilloso que yo recomiendo a todo el mundo que le interese en estos temas que se llama un daño irreparable yo lo leí en inglés pero está traducido al español daño irreparable que cuenta los efectos tan perniciosos que ha tenido esta moda trans en Estados Unidos y que estamos importando además Percival hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque en la locura de inventarnos derechos ahora por lo visto el aborto es un derecho es una cosa maravillosa y los derechos del narciturus donde quedan pero ya nos inventamos derechos hasta el punto de que consideran un derecho el que no lo puedas ejercitar en la mayoría de edad sino que lo tengas que ejercitar en el momento en el que peor decisión vas a poder tomar o sea en la cuestión trans dices pero vamos a ver pero si lo puedes hacer con la mayoría de edad lo puedes hacer teniendo un mayor juicio una mayor capacidad una mayor capacidad de entendimiento de las consecuencias una mayor capacidad de entendimiento de donde te estás metiendo oye si nadie te está diciendo que no puedas ejercitarlo pero ejercítalo con conocimiento y con madurez y lo que llama Podemos un derecho trans es a poder hacerlo con 12 años es que esto en el fondo lo que refleja es la ideología izquierdista que también definió esta ministra de educación cuando dijo que los niños no son de los padres claro es que estos consideran que los niños son suyos son del Estado y entonces tienen que poder manejarlos ellos en contra de la voluntad de los padres esto es un pulso que se echa a la institución básica de la sociedad como es la familia y se quiere retirar cualquier tipo de tutela de los padres frente a sus hijos y entonces darle a los hijos unos derechos que en gran medida pues hay dudas de que tengan la madurez intelectual suficiente para poder ejercer y sobre todo sin ningún tipo de tutela médica y por eso este libro el que os enseñaba hace un momento está también titulado porque es un daño irreversible es que es exactamente eso es que las masectomías dobles en Estados Unidos de chicas que a un momento dado se han considerado chicos y se han empezado a hormonar y han acabado ese proceso que llaman ellos de transición hasta hacerse un hombre eso deriva en una masectomía dobles es decir se quitan los pechos eso es irreversible eso es absolutamente irreversible y lo hacen con 16 con 17 años evidentemente cualquier ley que favorezca este tipo de decisiones es peligrosísima y ya estamos empezando a ver en Estados Unidos algo que llegará a Europa con años de retraso como ocurre siempre que es que asociaciones de estas chicas que tomaron esta decisión de operarse y que ahora están denunciando ante los tribunales a sus asesores por haberles llevado a tomar este tipo de decisiones en contra de su interés legítimo Percival ¿tú crees lo digo porque Podemos está en una estrategia de marcha adelante meterla directa y hasta el final ¿tú crees que esto le puede dar rédito electoral o que se están equivocando o a ellos les va a dar rédito electoral pero se lo quita el PSOE o es que ya nos hemos vuelto todos locos y no tenemos ni idea de lo que va a pasar Esa es una pregunta muy buena o sea yo no acabo de entender la lógica política electoral de este tipo de decisiones incluido el sí es sí me parece que va todo en el mismo paquete es decir de no rectificar ante la evidencia del error cuando van 500 revisiones o más de 500 revisiones de condenas a abusadores sexuales que se siga echando la culpa a los jueces y que se les llame fascistas machistas y demás pues francamente es negar la evidencia entonces yo creo que que ahora ya ni siquiera están tomando decisiones pensando en elecciones es pura y llanamente su egolatría y su y su arrogancia intelectual es pensar que ellas tienen la razón y que el mundo entero está equivocado y que están aquí para ejercer su activismo y que cualquiera que se les ponga por delante es un enemigo y que hay que pensar por encima de él el PSOE la otra pregunta es el PSOE ¿por qué aguanta esto? yo tengo tendencia a pensar que el PSOE como esa famosa frase del padrino quiere a los amigos cerca pero a los enemigos más cerca todavía y creo que no les interesa romper la coalición hoy por hoy del gobierno porque si Podemos sale a la calle de cara a las elecciones de final de año se les podría hacer una pinza Podemos derecha PP que les haría más daño que teniendo a Podemos dentro del gobierno eso es la única explicación que se me ocurre de por qué están aguantando tanto Percival muchísimas gracias y un abrazo fuerte un abrazo gracias Rubén ¿cómo lo ves? ¿tú crees que sí que puede tener un impacto decisivo? te hago un pack porque realmente están metiendo todo desde el tema del aborto están metiendo también todo el tema por ejemplo de la ley del CSI están metiendo todo el tema de la ley trans ¿tú crees que tiene un impacto decisivo o no? Tiene un impacto en el que en la medida en que se ofrezca algo a su gente si lo ven como un beneficio entonces esta es la diferencia ya pero mi pregunta es si ese a su gente es un volumen significativo como para ganar voto o se están equivocando de objetivo y al final están yendo a tal radicalidad que van a muy poquitos galvaniza a su electorado galvaniza y motiva a su electorado frente a esa coalición del no y frente a que a veces las coaliciones negativas funcionan bien pero esta no tiene pinta y frente a esa especie de retroceso o de impedir que algo cambie ha apuntado algo Percival algo que es donde a mi si que me parece que está el debate de quien son los niños y es en donde tenemos que tener mucho cuidado hacia donde nos lleva esto los niños son del estado los niños son de los padres si los niños son de los padres que desde luego es la postura en la que yo estaría y es la posibilidad de los padres los padres tienen que tener herramientas y tienen que tener capacidad para construir una relación de confianza y de educación y de educación con sus hijos en la que traten todos los temas desde las drogas que les van a ofrecer las compañías que van a tener a cuando es la primera menstruación o de como son las relaciones sexuales si es que pues por supuesto lo que venimos haciendo claro que no nos han enseñado nada estas chicas o sea pero bonitas como os han enseñado vosotras en vuestra casa no lo entiendo claro pero entonces ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? en la ideología en su pues es ahí y es ahí donde hay que afrontar donde está más el ki del debate el ki del debate sería por ejemplo el pin parental que es lo que tenemos ahí en el punto en el punto 6 de que efectivamente contra la educación que los padres han decidido darle a sus hijos en un determinado lugar les metan cuestiones en la cabeza que son contrarias a la decisión que han tomado los padres sobre la educación de los hijos entonces es ahí donde están los debates de verdad es decir los niños de quién son y quién los educa esos son los debates esos son los debates que vamos a tener todos los hemos tenido cuando éramos pequeños momentos de duda sobre nuestra identidad en una enorme cantidad de aspectos yo hacía el kame kamea o era la onda vital felizmente no causaba a eso jugábamos en el patio del colegio o a otras cosas nos creíamos son Goku claro nos creíamos son Goku bueno pues evidentemente felizmente pues nos han educado para que no metamos los dedos en el enchufe o para que no hagamos determinadas cosas yo todavía tengo una herida aquí de forrar los libros pues claro pues hacemos cosas que de forrar los libros no lo sé en cuarto o tercero de eso de coger unas tijeras que yo no manejaba pues claro pues te puedes hacer rayo necesitas tener una relación de confianza con tu entorno y desde luego para mí negando el estado todopoderoso de que se vayan a poder hacer leyes que lo limiten absolutamente todo o que te vayan a llevar el camino a limitar ese camino en el que los niños puedan pedir ayuda especialmente a sus padres y luego al entorno a los progenitores tutores etcétera en todos los aspectos entonces este tema si un día efectivamente que es además lo que estamos viendo en el terminal de televisión en la etapa infantil hay una duda sobre el propio género pues debe ser el padre la madre el tutor etcétera la familia los dos padres las dos madres quien sea quien quien lo resuelva quien lo resuelva entonces que haya esta posibilidad pues bueno pues es una parte yo no hubiera puesto esta ley desde luego pero lo que me preocupa es ni en los términos en los que está lo que me preocupa es hacia donde vamos ahora Carmen y que se va a hacer atenta quiero que escuches yo quiero recordar que la que dijo que los hijos no eran de los padres era socialista ministra de educación bueno ahí ha habido ha habido de todo estaba Ruth Gabriel también no era de Podemos no no totalmente era además lo dijo en la mesa del consejo en la rueda de prensa del consejo de ministros vamos a escuchar a Pedro Sánchez y te hago la misma pregunta si tú crees que está diciendo que maravilla de gobierno tengo porque no le queda más remedio o porque esto les puede funcionar Pedro Sánchez pese a las discrepancias que efectivamente las hay en esta cuestión lo que es importante es reivindicar todo lo hecho que ha sido mucho y muy importante por el gobierno de coalición progresista ayer vimos por ejemplo un caso en el parlamento nacional con la aprobación de la ley LGTBI y también con la reforma de la ley del aborto que nos sitúa de nuevo a España como uno de los países a la vanguardia en el reconocimiento de derechos y libertades al conjunto de la población y singularmente a las mujeres de nuestro país por tanto reivindicar y reconocer esa hoja de ruta y de logros que hemos logrado que han sido muchos y muy importantes y también lo que nos queda por hacer que todavía es mucho por tanto yo creo que lo relevante es eso es reivindicar lo hecho y lo que nos queda por hacer al gobierno de coalición progresista por cierto que le he llamado Ruth Gabriel Ana Gabriel la que dijo que los niños eran de la comuna yo creo que Pedro Sánchez sabe socialistas saben perfectamente que todo esto y no tiene nada más que ver las encuestas si quitamos la de Tezanos que yo creo que no se la crean ni ellos o sea eso ya es una evidencia que no se lo pueden creer yo creo que saben y lo demuestran mucho cada día demuestran que están muy nerviosos pero que no les queda más remedio porque tienen que llegar así hasta el semestre europeo y hasta final de año son conscientes y si no no estarían tan histéricos de que la ley del sí es sí les está haciendo mucho daño todo lo que tiene que ver con bueno ahora muchas de las mujeres que fueron agredidas y violadas o violadas por gente que está ahora o bien reduciendo la pena o bien saliendo se están uniendo para hacer su reclamación al gobierno o sea es un asunto que no va a parar y ellos lo saben y están histéricos y se les nota y esto porque no sé no me acuerdo ahora dónde estaba pero a Pedro Sánchez cada día en el Congreso se le nota que está nerviosísimo que está histérico Bolaño es lo mismo o sea bueno ya la portavoz del gobierno ya ni te cuento o sea no saben que esto no les va a venir bien y lo están diciendo todas las encuestas por supuesto menos la de Tezanos y y a Sánchez lo único que le interesa ya yo creo es acabar su semestre europeo acabar su legislatura porque sabe que no va a pasar de 90 escaños y no va a sumar con Podemos porque Podemos también va a estar a la baja porque la gente de Podemos no solo está viendo o ha visto como mucha gente votantes digo votantes de Podemos se han dado cuenta durante este tiempo a quién han votado y han votado a gente que les ha engañado en todo absolutamente entonces de ahí también la bajada de Podemos con lo cual no van a sumar con lo cual ellos están ahí para vivir este año seguir en el machito seguir con el coche seguir con tal pero saben perfectamente que se van a ir a su casa vamos por lo menos del gobierno pues teniendo en cuenta las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo todavía nos queda mucho por hacer espero que se vayan pronto porque esto está cogiendo un rumbo lo digo simplemente porque entre las cosas que quedan en la agenda queda la famosa historia de blanquear un referéndum separatista y para eso si lo necesita para seguir totalmente bueno vamos a escuchar a Irene Montero porque los incendios no es que vayan por pares van por tríos cuartetos etcétera el incendio del CSI sigue tan absolutamente vivo que ahora les vamos a mostrar los datos bueno el incendio del CSI sigue tan vivo que por un lado se supone que el Partido Socialista está empeñado en cambiarlo vale primero no modificó los trámites de forma que el trámite del cambio legal iba a ser ordinario luego se da cuenta de la polvaredad dice que lo va a hacer urgente pero se lo ha bloqueado Podemos o sea así estamos una norma que lleva desde que comenzó la tramitación más de mil días para un error básico que no es que sea de primero de derecho no no es de primero de secundaria o sea cualquier persona sabe perfectamente que al generar una norma beneficiosa y que genera un hueco de rebaja de penas todos los que pueden estar afectados se van a coger a ella porque la retroactividad en materia penal es la más beneficiosa para el reo es decir la norma mejor para el reo es a la que se puede acoger has metido en medio una norma como esta beneficiosa todos van por el embudo de la rebaja de penas vale a partir de ese momento fíjense la reacción de Irene Montero a estas alturas y ahora les damos los datos para que vean la magnitud porque es que hay más de 50 escarcelados ya violadores pederastas abusadores Irene Montero como el que yo yo ver y yo deseo que podamos volver a negociar cuanto antes porque creo que necesitamos dar una respuesta unitaria como gobierno a las víctimas a quienes las acompañan a sus abogadas a los colectivos feministas que muchas veces dan la mano a las víctimas en los procesos judiciales a sus familiares a la sociedad en general y creo que tenemos muchas posibilidades hemos hecho hasta seis propuestas en las que somos capaces de cumplir con los requisitos que el partido socialista necesita para esa reforma de la ley pero sin volver al modelo penal anterior y manteniendo el consentimiento como eje bueno pues déjenme que les actualice los datos en este lamentable muro de los desastres que hemos tenido que construir ya para todos los programas y les vamos actualizando efectivamente como están las cifras rebajas de penas con lo que ve una maravilla Irene Montero dice Irene Montero yo voy a proteger a las mujeres dice ¿cómo? rebajando las penas de abusadores pederastas y violadores si ustedes lo entienden a mí no me lo manden mándensela a Irene Montero porque seguro que se lo va a agradecer bueno más de 500 casos la última explicación que ha dado el gobierno es que no sabe cuál es la cifra potencial máxima ha dicho no esto que lo explica el poder judicial en todos los periódicos hemos consultado y siempre se nos ha hablado entre 3.600 y 4.000 expedientes totales va y resulta ahora que el gobierno de la gente como decía Pedro Sánchez resulta que no sabe la cifra entera pero de qué estamos hablando o sea ustedes se imaginan un caso de opacidad y falta de transparencia mayor en el que todos los periódicos sabemos perfectamente cuál es el volumen total por lo visto menos ellos me las ha puesto nervioso hasta el plasma bueno vamos a ver 500 casos de rebajas de penas escarcelaciones ya es decir violadores abusadores pederastas que están ya en la calle más de 50 hay un ejército de violadores suelto en la calle por gracia o desgracia evidentemente desgracia de una persona llamada Irene Montero y de quien se lo ha permitido llamado Pedro Sánchez más de 50 delincuentes sexuales con una posibilidad de reincidencia brutal brutal últimos casos les voy a algunos ejemplos en Valencia de golpe una atacada de 14 rebajas y atención dos escarcelaciones por violación y pederastia una cosita de nada ¿verdad? Cataluña cuatro rebajas que incluyen a tres violadores violadores de un caso y a un triple violador yo no quiero poner aquí el contador de las apuestas pero vamos se pueden hacer ustedes idea de lo que está pasando por mi cabeza esto es una desgracia esto es una desgracia de los 77 presos que salieron y nunca deberían haber salido y tenían que haber cumplido la pena íntegra por la doctrina parota ya había etarras asesinos y había violadores los violadores yo le he preguntado a fuentes policiales y me han dicho Carlos todos han reincidido todos han repetido delito todos bueno pues nada ahora en vez de 77 compartidos de momento vamos por 50 pero cuidado porque la rebaja de penas afecta a 500 y el universo potencial máximo es 4000 pues esta cifra en vez de ser de 50 acabará siendo de 200 250 violadores dando vueltas por las calles ¿por qué crees que hay mujeres que han sufrido por estos que o bien han salido o bien han rebajado las penas se están uniendo y por qué algunas se han tecambiado hasta de ciudad porque todo el mundo sabe que yo no voy a decir el 100% pero que en un porcentaje altísimo van a ir a por ellas otra vez o van a pero si salen en los permisos y violan o sea si es que hay alguno que también ha sido ha sido conocido estos días que las 16 permisos que tuvo en las 16 veces agredió a mujeres o sea si es que es así y entonces ahora vamos a ahora tenemos estos números pero luego vamos a tener que hacer otro Excel de todos los que han salido cuántos han reincidido y entonces vendrá el segundo drama que es las personas que han sido violadas o agredidas por tíos que han salido gracias a la ley de esta señora y de Sánchez Juan de Dios Dávila ¿cómo estás? Muy buenas noches Carlos ¿qué tal Juan de Dios? en Vox también os ha tocado ser señalados por oponeros a este tipo de normas también sois todos homófobos transfobos y todo lo que nos podamos imaginar ¿qué retorno desde el punto de vista cultural tiene esto? ¿tú crees que las normas que está sacando el Partido Socialista calan? ¿que pueden ser efectivamente retiradas sin un daño? me refiero desde el punto de vista de que vaya a haber oposición yo la sensación que tengo es la de que no ha calado es decir las últimas cosas que está planteando Podemos y el PSOE no tienen un respaldo social real ¿tú crees que se puede recuperar este terreno de una forma fácil? Bueno yo creo que el problema es que se miente y el problema es que controlan los medios de comunicación quitando rosas excepciones como este mismo pero que son son pocos de manera que la población española no tiene conocimiento del número total no es algo que en su día a día estén viendo que los medios repitan el número de de delincuentes sexuales que han sido liberados y de la reincidencia o de las de los de los delitos en los que han reincidido esta gente se está ocultando están ocultando esa información y por tanto la población española al no tener el conocimiento pues no se está haciendo no se está formando la opinión pero la verdad siempre se impone es decir en el momento en que hay información libre en el momento en que se comunique y se explique y la gente lo entiende claramente esto tiene un retorno porque esto no tiene ningún sentido esto no es un tema de izquierdas o de derechas esto es un tema contra la propia humanidad contra la dignidad de la persona lo que han legislado el partido socialista los comunistas de Podemos los etarras de H. Billu en fin toda esta gente va en contra de la dignidad de la persona y eso no es un tema de izquierdas o de derechas eso es un tema de sentido común que la gente inmediatamente entiende y entiende que no puede estar en manos de gente incapaz que esté fomentando el delito en lugar de proteger a la persona inocente ¿le ves al partido socialista teniendo una fisura importante? me refiero sobre todo al tema de la ley trans es verdad que han salido comandadas además de hecho por Carmen Calvo por quien fuera vicepresidenta ya no está yo creo que ahora se empieza a entender y se empieza a ver por qué quitó Pedro Sánchez a Carmen Calvo y es que le molestaba en un montón de cosas en las cuales le estaba haciendo determinadas exigencias Podemos Bildu Esquerra etcétera yo creo que más en el caso de Podemos que en las exigencias de Esquerra y Bildu pero bueno en el caso de estas normas que ella considera que entran dentro de lo que ella siempre ha defendido como su área feminista que sería también un feminismo ultra pero bueno hay que recordar que la propia Carmen Calvo fue la que llamó a aquel 8M en pleno estallido del COVID diciendo os va la vida no no ya lo creo que sí iba la vida de hecho a algunas les fue la vida literalmente ahora ¿tú crees que esto puede provocar una fisura en el Partido Socialista de verdad estructural que lo parta? Bueno yo creo que sí que van saliendo voces dentro del propio Partido Socialista acercamos al Partido Socialista que claramente ven una aberración de este tipo de legislación lo que pasa es que claramente van a ser apartados porque Pedro Sánchez gobierna a través de la ideología no a través de la realidad no a través del bien común sino a través de la ideología él considera que la realidad tiene que ser como él dice y piensa en una política mágica con este tema que acabas de nombrar de la ley trans para que la gente lo sepa o sea realmente basta con que yo decida ir al registro y decir que soy mujer y no hace falta ningún requisito sencillamente es mi voluntad y automáticamente eso supondrá después de que el registro diga oiga pues ya ha sido inscrito como mujer como además no tengo que poner ningún tipo de requisito no hay ningún tipo de fraude con la ley que han hecho pero además si alguien se le ocurriese decir que tengo biológicamente las células de hombre y los atributos de hombre y cuestiona que yo me siento mujer esa persona podría tener una multa de hasta 150.000 euros o sea estamos viviendo en el absurdo en el ridículo fuera de la realidad dañando la propia humanidad de la persona esto ya no es ya digo ni izquierdas ni derechas esto es de sentido común desgraciadamente están legislando gente incapaz pero además gente malvada que está legislando contra la dignidad de la persona contra las personas hasta contra la libertad de exclusión es decir si veo un hombre que tiene forma de hombre que tiene voto de hombre que tiene atributos de hombre y digo que es un hombre pues puedo tener una multa de 150.000 euros a partir de la ley que se ha aprobado la semana pasada Juan de Dios ya se ha anunciado por parte de Vox que va a haber debate potente en el Congreso de los Diputados ¿qué es lo que va a plantear Vox? ¿un retorno a la ley de sucesos? ¿por dónde va la historia? ¿te refieres con el tema del aborto? con el tema del aborto sinceramente no estoy en el secreto del sumario para ver exactamente por dónde va a ir yo desde luego yo como Juan de Dios Dávila que dijo personalmente creo que el aborto es un crimen es decir no puedo decidir sobre la vida de otro ser humano eso no quita que evidentemente las mujeres que practican el aborto desgraciadamente tienen problemas muy serios a los que hay que ayudar a los que hay que ayudar pero desgraciadamente hay todo un negocio montado en torno a lo que hasta hace unos años estaba tipificado como un crimen y despenalizado entre supuestos ahora mismo ya eso no es no se considera un crimen ya se considera un derecho de la mujer pero que actúa sobre la vida de un ser humano que es ya independiente de la mujer desde luego yo creo que aquí sí que hace falta explicar porque es un tema también científico esto no es un tema de derechas o de izquierdas es decir cuando una mujer se queda embarazada lo que sabe es que ya la propia evolución de ese embarazo llevará a un niño que un niño que luego será joven que luego será adulto que luego será ya es la evolución propia del ser humano interrumpir eso no es interrumpirlo o sea es como decir que que cuando alguien cuando una etarra asesina a alguien ha interrumpido el latido del corazón ¿no? pues bueno para mí no es la interrupción interrumpir implica que hay una que hay una posibilidad de volver y evidentemente cuando acabas con una vida no hay posibilidad de volver totalmente es irreparable es irreparable lo que digo que evidentemente a todas las mujeres que desgraciadamente están en una situación que se tienen que abortar hay que ayudar sin duda alguna pero la ayuda no es acabar con otro ser humano Juan de Dios un abrazo muy fuerte muchísimas gracias muchas gracias a vosotros vamos a publicitar ¿querías decir algo? Carmen que en este asunto del aborto hay una desgracia tremenda y es que con todo el planteamiento que hemos hecho al final las niñas se lo están tomando como una prácticamente como una medida de protección no no y de protección para un anticonceptivo para un anticonceptivo entonces es que eso no puede ser ¿cómo es posible que les hayamos transmitido esto? no, un dato que hay mujeres que han abortado cinco veces cinco veces y cuatro y tres y cada vez más pues eso es lo que hay vamos a publicidad volvemos y les hablamos del caso que esto sí que de verdad que es una cosa de récord Guinness no solamente el volumen de la presunta vamos a poner presunto no va a ser que algún fiscal se nos anime de presunta corrupción hablo de Comunidad Valenciana y hablo del entorno de Chimo Puig y hablo de Chimo Puig sino directamente también récord Guinness por la falta de presencia de un caso brutal en un montón de medios de comunicación pero bueno aquí se lo contamos a publicidad y les contamos todo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox en parafarmacia mundo natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es